Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Esta vez he tardado en subir un video, estaba subiendo un video cada semana A modo que no se pasara un día más, 8 o 7 días y subía yo video Pero esta vez me quedé sin la moto y bueno estuve grabando lo que trae la moto, lo malo y lo bonito La verdad estoy enamorado de todo lo que tiene Es una moto que no le falta nada, por eso es un motor 200 Me gusta más que nada todos los sensores que trae Por eso es una moto muy rápida que desde primera Se levanta 40 km por hora Tiene buena potencia desde primera Y bueno más que nada cuando yo no tenía la moto Decía yo pues ah, ya quiero mi moto, quiero mi moto Y quiero, no sé, cuando yo la componga la voy a vender Más que nada dije eso porque En la refaccionaria de Lava Yarch que hay acá en Tuxtla No hay refacciones, a veces hay que mandarlas a pedir Y tarda aproximadamente a veces un mes O si no más de un mes o a veces son dos meses Y por eso más que nada estoy, no estoy conforme más que nada con esta, con la refaccionaria Porque la moto en sí es muy buena Pero lo que no me gusta es que no haya piezas Que a mí mi moto me gusta tenerla bien, ustedes lo han visto Nunca me he quedado tirado Y nunca me quedaré Más que nada esa vez empezó a hacer un ruido muy, muy feo Y yo pensé que era el aceite, era el motor, ¿no? Porque sonaba como cuando te vas quedando sin gas Empieza como que a medio jalarse tantito Y eso hacía cada que yo aceleraba Hacía tu, 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 tu Tenía un, ahora sí que un sonido diferente Y yo no pensé que fuera eso Me llevé, me dijeron tal vez es el aceite Checamos el aceite, la musculosidad Y todo estaba bien, bajaron todo y todo Y nada Y pues me quedé sacado de onda Y al fin de cuentas fue lo que era el Sator Aquí les voy a dejar un video de todos modos O una foto, también parece que le tomé una foto Cuando ya la iban a armar De cómo es ¿Esto cuál es? ¿Ese? Está bien ese Hasta acá no lo habíamos visto muy bien Y pues la mera verdad Esto era lo que estaba fallando Y tuve que comprar la pieza nueva Y la mera verdad Se quemó, es un fallo eléctrico Que puede pasar Me dijo el mecánico Que es más que nada sobre el calentamiento Que puede tener la moto Y bueno De todo modo esta pieza me tardó Estuve cinco días sin moto Desde el primer día que la llevé No quedó De ahí la tuve de sábado y domingo todavía Y el día lunes ya la metí al taller Y bueno pues ahí se quedó estancada Como cinco días Mientras buscaban la pieza y todo eso Gracias a Dios esa pieza había Pero no sabía dónde estaba Bueno hasta que la buscaron Y la encontraron Hace cosas que la metí el lunes Y me la entregaron el viernes en la mañana Ya para que estuvieran armando y todo Y gracias a Dios ya quedó Ya de ayer ya no pude grabar el video Más que nada que quería que quedara todo Y bueno vamos a arreglar otras cositas Que hay que cambiar Por ejemplo las buquillas Ya va llegando a lo que son Veinte mil kilómetros Y hay que cambiarlas Para que no lo vayas a tener Algún tipo de fallo Y ah he visto muchos que me han preguntado Que si ha salido buena esta moto Ha salido buena esta moto Lo que pasa que las refacciones Cuesta para conseguirla Más que nada debe de haber un tipo de Una buena agencia ahí Y que si que veas Que si están llegando las refacciones Porque si no no te las recomiendo Porque a veces hay que cambiar balatas Hay que cambiar aceite Hay que cambiar buquillas Y hay que cambiar todo tipo de cosas Más así ahora si que pequeñas Y si no te va A ver de cuenta que si lo puedes dejar un tiempo más Pero mientras llega tu casa Tú puedes poder otro tipo de Otro por ejemplo Que será Si el aceite No le cambias el aceite A lo que es Y si te pasas más Puede que puedas desvielar tu moto Y te va a salir caro Más o menos unos Cuatro mil pesos Aquí en pesos mexicanos Y bueno Más los selladores Ah bueno Es un dinero que te vas a gastar más Por no comprarlo antes Mejor les recomiendo Comprar antes las piezas Y si van a comprar esta moto Que hayan refacciones Porque si no No tiene el caso Y luego se va a quedar parado Y se va a quedar sin moto Y eso no es el caso Vale Bueno aquí les voy a dejar Todos los videos Que estuve haciendo De cuando se estaban arreglando la moto Porque es más que nada Por eso me gustó ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Espero les haya gustado este video Y nos vemos en un siguiente video Espero que enfoque bien la cámara Aquí es donde estaba yo grabando La parte de atrás Vamos a darle moto